Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en la carretera y en el carro viviente porque le vamos a llevar a hacer un cambio de lugar al marquito. Ustedes lo han pedido demasiado, dicen que están hartos de su cabello despelucado, de su barba así, del marquito. Entonces le vamos a hacer un cambio radical al marquito, al menos, ¿estás lista para tu cambio radical? ¿Nadie está siendo obligado? No. Vamos a ir a un lugar acá en la ciudad de Ibarra, ya les vamos a indicar dónde queda y todo, a ver cómo le tratan, le van a consentir al princeso. Al llegar al lugar desde el momento que ingresamos, pues al marquito le empezaron a tratar de lo más lindo. Le pidieron que se saque su chaqueta para poder que él esté cómodo y pues yo estaba ahí sorprendida porque era un lugar especialmente para consentir a los hombres, así que si tú eres hombre y quieres venir acá, que te consientan, pues eres bienvenido. ¿Qué quieres hacer un cambio radical? No sé qué, ¿cómo es radical? ¿Cómo es radical? Le pregunté si quería hacerse un cambio radical y pues él también sí quería como un cambio radical, pero teníamos miedo al cambio extremo, la verdad es que los dos teníamos miedo, a la final le dejé a decisión de él qué es lo que quiere hacer y lo que le recomendaba, lo que se podía hacer aquí, le estaban probando qué pueden hacer con su cabello, con sus mechas. Mientras tanto yo estaba observando todos los juguetitos, todas las maquinitas, todo lo que existe aquí para consentir al hombre de la casa, se podría decir. Así que el marquito estaba totalmente feliz y emocionado. Ya empezaron a hacerle su cambio y pues yo les hice unas pequeñas tomas de cómo estaba su antes para que luego comparen con su después y yo me puse a esperarle aquí, la verdad es que jamás había esperado a un hombre, a un princeso y esta vez estaba esperando a mi hombre, a mi princeso. Así que mientras tanto él estaba aquí totalmente relajadito, miren ahí está su rostro, le pregunto cómo va y le van a hacer hasta la barba chicos. Nuestra intención era que le vuelen toda la barba, pero aquí nos dijeron que se la puede cortar, igualar, perfilar y que se vea totalmente diferente. Así que sí quisimos probar como esto, ya que él nunca se ha perfilado, nunca se ha hecho la barba, simplemente le crían ahí y pues rapidito. O sea, tiene muy poblado a pesar de que él no le gusta mucho la barba, pero a mí sí. Así que pues decidió hacerse acomodarse solamente la barba, pero no les quiero grabar mucho del procedimiento para que ustedes se sorprendan y vean y comparen el resultado final. Yo estaba a la espera del marquito y ya terminaron de hacerle el cabello y la barba y todo eso y resulta que ahora le van a hacer como un tratamiento facial, le van a limpiar sus poros, exfoliar y le van a utilizar un montón de cosas que el marquito jamás en su vida ha probado. Pero estaba él también muy emocionado porque le consientan por ver cómo queda el final, pero como les dije, no quiero indicarles hasta el final final porque quiero que vean el resultado, pero sí que vean que le están consintiendo. Así que él está muy feliz, él jamás ha hecho algo así, así que él está aquí muy feliz disfrutando del momento. ¿Desde cuándo no se lava la cara? Seguía pasando el tiempo y el marquito seguía siendo consentido. Aquí miren todas las cosas que le pusieron y ni yo me había hecho un tratamiento tan minucioso para el cuidado personal, pero bien por el marquito lo está disfrutando y relajándose. Terminó el marquito, ya estamos de regreso hacia la casa. La verdad es que está transformado, cambiado, le perfilaron la barba, el peinado, todo quedó wow. La verdad es que me sorprendí. ¿Les gusta este cambio? Así debería ya quedarse el marquito, comenten en la partecita de abajo. Yo me despido, despídete marquito, ¿te gustó? ¿te relajaste? Sí, me he quedado dormido mientras me hacían eso en la cara. Así que eso chicos, nos vemos en un siguiente video, se cuidan, chao.